La verdad que no muy contentos por el resultado, pero tenemos la plena confianza de que si hacemos las cosas como lo hicimos a largo de este partido, podemos revertir. ¿De qué dependerá remontar el marcador? Pues de ser certeros adelante y también tener cierta precaución en las ocasiones que nos puedan generar. ¿Qué fue lo que sucedió en este encuentro? Bueno, dos desconcentraciones, cuesta dos goles y las únicas que realmente ellos tuvieron en la ofensiva y la falta de definición que tuvimos a la hora de enfrentar el arco. ¿Sorprendió el gol en el minuto 11? Sí, ese gol de tiro libre sobre todo es el que realmente sorprende porque no lo esperábamos, realmente fue una virtud del liceo. ¿Cómo calificar ahora el partido de vuelta? Bueno, otro final, esto no ha terminado, tenemos que revertir y tenemos con qué.